vale gente cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les voy a enseñar un vídeo sobre cómo conseguir el minecraft de la manera efectiva más fácil y totalmente barato en este vídeo les voy a enseñar todo sobre cómo instalar el minecraft de la manera correcta cómo se debe hacer las cosas y como yo mismo lo he comprado en este vídeo actualmente estoy jugando el minecraft como lo ven en pantalla y con tan solo 9 dólares que me costó pude conseguir minecraft y actualmente lo estoy disfrutando sin problema alguno así que sin más preángulos empecemos con el vídeo vale gente cómo están espero que esté muy bien el día de hoy les hago y mientras que cargue el juego les enseño pantalla cómo funciona esto sabemos que cuando vamos a la página de microsoft store el juego de microsoft java en la versión americana bueno en dólares sale unos 30 dólares paquete micro pero edición para pc pero qué es lo que pasa hay ciertas páginas que te ofrecen el juego de la manera más barata como este de acá 8 dólares con 60 ahora ustedes dirán cómo funciona esto no no te pueden estafar dicha página contenido a ver gente hagamos algo rápido y sencillo para que el vídeo no se haga largo a lo que quiso referir guardo para los que no captaron es lo siguiente el minecraft en donde vamos a comprar en este vídeo es de eneva una página muy conocida en donde vende llaves para activar cualquier juego también existen otras páginas que puedes encontrar en google pero eneva personalmente me parece la más confiable porque compramos ahí con un código de turquía ustedes dirán fácilmente es porque la llave de activación se activa solamente en turquía un país del medio oriente en donde los productos en todo internet está barato por temas económicos y es ahí en donde aprovecharemos en este vídeo para comprar el juego de la manera más barata posible como nada mi minecraft me sale desbloquear juego y no puedo iniciar sesión ni siquiera y para eso voy a tener que comprar el juego de minecraft y en el caso mío yo lo voy a comprar para enseñarles que esto realmente funciona para eso voy a comprar el juego no ha pedido el método de pago todo esto continuar con la compra yo caso mío yo uso una tarjeta de crédito nos piden una tarjeta vale me ha pedido una tarifa de servicio de un dólar más supongo que por la página en sí pero aún así sigue siendo el juego muy barato que a comparación de 30 dólares en la propia página de microsoft y se está realizando la compra listo ahí sale vamos a jugar ahora tu pedido ha sido realizado correctamente le voy a caje a producto y en pantalla se va a obtener el el código de canje ahora que vamos a hacer con eso como les explique antes vamos a reclamar en la página de microsoft pero para eso antes vamos a tener que cambiar nuestra dirección ip a través de un bpn que es lo que nos ayuda con el bpn a cambiar la ubicación en este caso vamos a cambiar a turquía y desde turquía supuestamente acceder a la página microsoft para poder reclamar dicho contenido ya que si tú accedes sin el bpn de turquía justamente acá me sale el producto no se puede activar en perú pero si le ponemos el bpn turquía no vamos va a poder reclamar se va a poder reclamar vamos a darle continuar y turquía mostrar el código este es el código que vas a tener como que reclamar vale banda de pueblo reclamado el producto lo que vamos a hacer es buscar google poner microsoft red en para que para que luego entremos al link al primer link que sale redem microsoft account que en término de inglés español significa reclamar código de cuenta y lo que vamos a hacer es reclamar código redem code y justamente nos sale apartado de reclamar código tarjeta regalo aquí lo que vamos a hacer es activar nuestra bpn en el caso medio usar el hola bpn que fácilmente lo puedes encontrar en google vas a cambiar la bpn a turquía y lo vas a dar gratis listo conectado esperamos que cargue el link de la página nuevamente una vez que estemos en cajer código tarjeta de regalo van a tener copiar el link el código lo van a pegar nos sale esto es lo que verás microsoft redemisión por pc si no tienes activar el bpn te ha salido error que este producto no se puede activar en tal país y tal región le vamos a dar confirmar y ya está eso es todo eso es todo y listo ve cómo es al iniciar sesión ya lo tengo aquí el juego le voy a iniciar sesión para que cargue con mi skin todo esto y como verán me sale mi cuenta mi cuenta de minecraft eso es todo gente vale gente miren iniciar sesión con mi cuenta de minecraft mi cuenta de microsoft account y como verán que me sale el juego comprado eso es todo no hay nada más que hacer así que gente eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo comenzar hasta próximas cuídense bye cualquier duda en los comentarios o si no únete a mi servidor discord yo te voy a estar respondiendo en todo el rato así que cuídense adiós